Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy les traigo un haul de Primor Que por fin, por fin, por fin abrieron Primor en las palmas de Gran Canaria Por fin, en la isla sí que había Habían dos, pero estaban fuera de la ciudad Y había que coger dos guaguas Si tenías coches no, podías ir en coches Pero para la gente que como yo no tenemos coches Pues dos guaguas y uno de ellos, el primero que abrieron Estaba en el sur Y no solo abrieron uno, ni dos Sino tres Primores Tres tiendas abrieron En mi Instagram yo les enseño Pues les he enseñado la mayoría de las cosas que Bueno, la mayoría no, todas las cosas que les voy a enseñar Incluso he probado cosas, primeras impresiones En Instagram Stories Así que yo te recomiendo que me sigas Por Instagram Así que nada, que no me enrollo más Y vamos con el vídeo Vale, primero les voy a enseñar un pedido que hice A la página de Primor Porque pusieron en el cartel como que iban a abrir un Primor No sabía cuándo lo iban a abrir Y mi protector solar, que se me estaba acabando Mi limpiador facial también Y no sabía Y es más barato Está intentando ahorrarse 14 centavos Después aproveché e hice un pedido A la semana abrieron el Primor Lo primero, el protector solar Que el que yo utilizo es el de Euserine El Oil Control Dry Touch Sun Gel Cream Ultra Light De más del 50 De protección UVB El segundo que me compro me va muy bien No me deja la sensación grasa Se absorbe muy bien, muy rápido Además es no comedogénico Que para mí eso es algo muy importante Porque mi piel pues tiende bastante A los puntos negros Entonces los productos no comedogénicos Para mí son indispensables Entonces pues el segundo que gasto Les iré poniendo los precios por la pantalla Porque no lo recuerdo Pero eso En primer lugar me pillé este En segundo lugar me pillé la Niacidamina De Rebox Al 10% Es una indispensable en mi vida Se los enseñé en mi rutina De por la mañana, por la noche Los productos y herramientas que utilizo Para eliminarme los puntos negros Pues ahí se los enseñé Además de los otros productos que utilizo Pero a mí esto me va muy bien Y es algo que no me puede faltar Este limpiador facial Yo el que he estado utilizando antes Es el de la Roche-Posay El de la gama Faclar Que me encanta Es mi favorito Creo que he gastado como 3-4 botes Pero como yo estoy utilizando Porque me compré la crema hidratante De CeraVe Y la verdad es que me va súper mega y hiper bien Digo pues mira Voy a probar Me pillé el bote grande Había más pequeño Pero dije mira Para la diferencia Porque 473 mililitros Cuestan 7-8 euros Precio por la pantalla Y como el de 200 mililitros Costaba como 5 euros Y dije yo Si me gusta Pues oye Me compensa un poco más Entonces me fui al grande Sinceramente Y pues nada Es para piel normal a grasa No tiene perfume Es no comedogénico También Ya les digo Que para mi Los productos no comedogénicos Muy importantes Y luego también Tiene niacidamina Es hipoalergénico Etcétera Etcétera Así que Ya lo estoy utilizando Porque ya se me acabó el otro Desde hace ya un par de semanas Y muy bien Me va muy 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 bien No descarto seguir comprando El de la Roche-Posay Porque Ese y yo Fue amor a primera vista Entonces no No quiero prescindir de él Porque Porque me gusta bastante Y por último La vecina rubia Que hace mucho daño ¿No? Por los trucos que da Ella hubo un momento En el que habló de la ronquina Que utilizaba la ronquina Para tener pelazo No sé qué No sé cuánto Entonces pues Estuve investigando Para qué servía la ronquina Y todas esas cosas Que lo pueden buscar en Google A mí todo esto De que hace que te crezca más El pelo Y todo ese tipo de cosas Yo eso no lo creo Yo eso no lo creo Cosas tópicas Yo no creo en esas cosas Que puede que sí Pero yo no lo creo Yo lo quería básicamente Para dar volumen Al pelo Porque decía que daba volumen Que no sé qué No sé cuánto Y mi pelo Bueno Este no es mi pelo Natural Claro Evidentemente Por supuesto Ya se los digo Ojalá Pero este no es mi pelo natural Mi pelo es Tengo muy poquita cantidad Es muy fino Y no tengo No tengo volumen En el pelo Entonces a mí Todo lo que dé volumen Al pelo Yo lo necesito probar En la vida Entonces pues Me lo pillé Lo puse En un fuchi fuchi Y me lo estuve poniendo No sé qué Y a la semana O así Me di cuenta De que el pelo Se me estaba ensuciando Más de lo que Se me suele ensuciar Porque mi pelo es graso El pa completo ¿Eh? Afortunada En la vida Soy Entonces Me fui a los historios destacados De Laura Bey Que tiene Una carpeta Que se llama Productos virales Y ella ahí Habla de la ronquina De los ingredientes De para quien lo recomienda Para no Para quien no Etcétera Etcétera Laura Bey Es una química Así que yo confío 100% en ella Y ponía Que ella no lo recomendaba Para pelo graso Así que yo ahí hice Como la conexión Digo A ver si también Va a estar ensuciando el pelo Yo sinceramente Yo no noto absolutamente nada ¿Cuánto llevaré con esto? Un mes Un mes Yo no noto absolutamente nada Más allá que me ensucie el pelo Es como si yo me echara agua Que huele rico Porque Huele rico A colones así Masculinas Antiguas Me encanta Pero yo no noto nada Más allá que me ensucie el pelo Tengo que mirar Para qué más se puede utilizar Porque chicas Escúchame Mira todo lo que hay No lo voy a dejar en plan ahí A mí me gusta Gastar las cosas Y no tirarlas a la basura Sé que hay gente Que le va bien Como a la vecina rubia Y a un montón de gente Porque estuve viendo Un montón de vídeos Pero a mí sinceramente No me va bien Para el pelo Ya hace un par de días Que dejé de utilizarlo Porque era en plan De que ¿Para qué? ¿Sabes? Entonces pues eso Y vamos a empezar Con las cosas Que me pillé En la tienda física Les voy a enseñar Lo más interesante Porque el primer día Como que me volví Un poco loca Verónica Ven aquí con nosotros Y pues compré Chuminadas ¿Qué dices tú? Bueno, bueno Pues yo gaste y gaste Porque pues el dinero Es para eso, ¿no? Para gastarlo ¿Sabes? En plan He comprado Tiritas He comprado Esponjas Que por cierto Escúchame Sí Cuatro Y cada vez que vaya Las voy a Las voy a seguir comprando Escúchame Estas esponjas Las que yo utilizaba Desde que era pequeña En casa mi abuela Que hace años Que yo no las encontraba En Primor Un euro veinticinco Las mejores Porque yo No le pido mucho A una esponja Más que me raspe Las cuatro primeras Capas de la piel Básicamente Entonces Estas Pues que yo Eso de Echarme jabón Con la mano O con las típicas Estas esponjas Que son Como Blandy Blue O las Yo no puedo Porque yo siento Como que no No me he limpiado Yo que raspe ¿Eh? Yo Que no será bueno Pero yo Que raspe Necesito que me raspe Yo las que he estado Utilizando Solas del Mercadona Las esfoliantes Pero es que no era lo mismo Si Rasca Y todo esto Pero es que Estas Estas Otro nivel Estas son Otro nivel Chica Que tú Te bañas Con esto Y las primeras Veces Duele ¿Eh? Hasta que Duele Pero tú Sales de la ducha Con una sensación De limpieza De me ha arrancado Todo Todas Las primeras Cuatro En fin Madre mía Como me enrollo ¿Eh? Pero bueno Que le voy a enseñar Lo Lo importante No las Esto Porque te digo Unas tiritas ¿Sabes? Entonces Pues nada Lo primero Que Bueno Lo primero Me pillé Este Antifaz Que es Súper Satisfactorio Las bolitas Pero de ese Es como Da gustito ¿Eh? Da Da gusto En fin Este Antifaz Yo tenía Uno Que lo teníamos Siempre En el congelador Y para cuando Me daban Dolores de cabeza Sobre todo En la zona Cuando te duele La cabeza Pero por la parte De los ojos Me lo solía Poner Durante un ratito Y me aliviaba Bastante Pero se nos rompió Y jamás Y nunca volvemos A comprar otro Y lo vi en primor Y dije Uy Pues lo pillo Entonces Pues lo quiero Básicamente Para Para eso Para meterlo En la nevera O en el congelador Y cuando me duela La cabeza Pues ponérmelo Porque alivia Alivia bastante Por lo menos A mí No sé A otra gente Como le irá Y pues nada Lo vi así Todo mono ¿No? En plan moradito Aquí es como Terciopelito Y tal Y también Pues si tienes Alguna cena Algún evento ¿No? Y esas cosas Pues para desinflamar La zona De las ojeras ¿No? De los ojos Te lo puedes poner Y te alivia bastante Entonces Pues esto Vale vamos No No vamos a empezar Con el maquillaje Me pillé Este spray De la marca Renwelle Que es un Shimmering Body Mist Bruma Corporal Iluminadora De esto que tú Te lo echas Y como que te da Como brillito ¿No? Vale 1,99€ Yo tengo La del Carrefour No La del Mercadona Pero es que yo soy muy vaga Me da mucha pereza Ponerme crema en el cuerpo Yo nunca me pongo crema en el cuerpo Pero jamás en la vida Me da mucha pereza Había dos tonos Este así como Blanquito Y luego uno Como dorado Pero como el dorado Lo vi Como muy dorado Y ya tenía El del Mercadona Que es así como doradito Dije Pues me pillo este A ver qué tal ¿No? Entonces pues Nada Eh Ahórranse El euro 99 También lo hay en crema A lo mejor en crema Funciona mejor Pero en el fuchi fuchi Este Ahórranse El euro 99 Porque tú te pones esto Se quedan en el bote La Esto es brilli brilli Te tienes que poner Un montón Una cantidad En plan como Medio bote Y se me hace Te queda todo Súper mega Hiper mojado Y se te quedan Como tres Dos No No sé Dices tú Hola Purpurí No se aprecia Absolutamente nada Nada Les voy a enseñar Cuando me lo puse Porque ya les he hecho Los clips De las cosas Para que vean Que no se aprecia Absolutamente nada Así que yo Esto Te digo Ahórrate El euro 99 Y te pillas otra cosa En primor Luego Eh Me pillé Este cepillo Que le tenía Muchas ganas Porque Es que esta también Es una historia Un poquito larga No me quiero enrollar Mucho Pero Yo desde siempre Desde que tengo Un ser razón En mi casa Siempre se ha utilizado El mismo cepillo O sea No el mismo Hemos ido cambiando Me refiero El mismo Tipo de cepillo Que es este Que te voy a poner Por la pantalla Que es uno de los mejores Cepillos del mundo Te lo digo Y yo Ese no lo cambio Por ninguno Yo he probado El Tangle Teaser Una caca A mi Me daba tirones No me gusta Yo me quedo Con este Que le pongo La foto Pero este Me llamaba mucho La atención No sé por qué Porque yo solo Había mucha gente Yo leí reviews De que Uy es que este No da tirones Muy bien Maravilloso Además de que Te lo puedes utilizar En el pelo húmedo Y te lo puedes secar Porque con esto Lo das con el secador Que yo para eso No lo quiero Porque primero Mi pelo de por sí Ya es lisotabla Entonces yo eso No lo necesito Y segundo Yo no me cepillo El pelo en mojado Porque es cuando Más débil está Y hay más probabilidad De que se rompa Entonces yo solo Me cepillo el pelo En seco En húmedo Yo no me lo cepillo nunca Entonces Digo pues mira Voy a probar El de Oh My Hair Y Chica que maravilla Escúchame por partes Porque se supone Que también te masajea Porque Ahora no se me va a notar Porque tengo coleta Pero cuando te cepillas Como que esto sale O sea Como que se adapta A tu cabeza Aquí Vea En el 2021 Descubriendo Los masajes De cabeza En fin En cuanto a lo de masaje Un más 100 Te lo digo Maravilloso Luego Te manudo Como yo ya te he dicho Mi pelo es bastante fino Con lo cual Se enreda Mucho Mucho A ver A mi los nudos Que se me hacen Por ejemplo En la parte de adelante Si que me los quita No me duele Y me los quita Perfectamente Pero Pero a la hora De que yo me cepillo Para atrás Los nudos Que a mi se me hacen En la nuca Eso si que no me los quita Como que necesito Un cepillo Que tenga Las cerdas Más firmes Para que me lo pueda quitar Como por ejemplo El de madera Que ese es maravilloso En serio Ese Es más Una pequeña Por Instagram Que es peluquera Me dijo Ese es el mejor cepillo Del mundo Y yo si amiga Si Yo lo corroboro Para mi Esos nudos Necesito Como algo Más fuerte Más resistente Porque Las cerdas De estas Son como Sabe Super tal Entonces Necesito Algo más Potente Entonces Pues Eso es lo positivo Y lo negativo Que dejaré De utilizar Mi cepillo de madera No No Porque para mi Esa es una fantasía Que dejaré De utilizar este No Porque el masaje Que me produce Eso No lo cambio Yo por nada Entonces Está muy bien Espectacular Me ha gustado mucho La verdad Pero Si se te suele enredar Mucho el pelo Sobre todo En la parte De la nuca Esta a lo mejor Se te puede quedar Un poco corto Vamos a pasar Con el maquillaje Me pillé Esta paleta De la marca Technique Que son Colores No sé Aquí pone Hombres Ves que Haizado Hombres Esta Yo me cogí El tono Thresur Chest Y pues Hay de Hay dos más Con diferentes tonos Y a ver Cuando haces los swatches Que ustedes Los hay también Por la pantalla Dices tú Madre mía De mi vida Como pigmenta Esto Madre mía De mi vida Vaya fantasía Coge un pincel Una brocha Y póntelo en el ojo O lo coges con el dedo Y te pone Varias veces Que a lo mejor Son los tonos También te digo Pero No Yo se la he dado A mi madre En plan Porque no Mire vamos a seguir Con Technique Me pillé Estos polvos compactos Bueno esto es una base En polvo Que es Technique Color Fix Que es resistente Al agua Al sudor Y todas esas cosas Yo me cogí El tono Porcelain Básicamente porque No había otro Yo porcelain Pues Como tú me estarás viendo No mucho Como ven es así Bastante clarito También es que El aro de luz Pues Hace que las cosas Se vean más blancas Y luego en la parte de aquí Pues te viene un espejo Y La borlita Esta Yo hace tiempo No hace tiempo Les enseñé Este polvo En favoritos De Primark Que también es una base En polvo Que Vale 2,50 euros Que es esta de aquí Y que me gustaba Muchísimo 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 Escúchame Esta Es lo mismo Y vale 1,99 euros 51 centimos Más barato A mí me compensa Es la que llevo Yo ahora mismo O sea Yo ahora mismo No llevo Nada 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 De base de maquillaje Lo único que llevo Es el corrector En la zona de las ojeras Y esto En el resto del rostro Eso sí Yo me lo aplico Con la borlita Porque con brocha Como no No pigmenta tanto Eso sí La borlita La voy limpiando ¿No? Por la higiene Y todas esas cosas Porque me da como cosita Ya llevo un montón De tiempo Utilizándolo Me aguanta todo el día Tampoco les voy a decir Sin brillos Porque estamos en verano ¿Eh? Sudamos Hace mucho calor Y todas esas cosas Entonces Tampoco podemos pedirle mucho Cuando hace calor Pero me aguanta Muy muy bien Y oye Encantada la vida Yo se los recomiendo Muchísimo Por 1,99€ Se los recomiendo Que lo prueben Porque de verdad Yo lo del sudor Y del agua Sí que no se los puedo decir Porque yo Si voy a la playa Cosa que no hago Pero no voy Maquillada No La verdad Y lo último De Technique Es este labial Que es un labial Básico En barra Que es el que llevo yo Aplicado ahora mismo En los morros Es de estos que valen 1€ Que son los Technique Color Max El tono venía En la etiqueta Pero estuve mirando Yo en Primor Y el tono Es el Wimata El más oscuro Que hay Por 1€ Maravilloso De estos oscuros Que me gustan a mí A mí la verdad Es que no me importa Utilizar labiales En barras Porque yo luego Le pongo polvos talcos Y se quedan Fijos No transfieren Y no me importa Sí que es verdad Que no aguanta Por ejemplo Tema comidas Pero oye Así que a mí No me molesta Utilizar labiales En barra Porque utilizo Pues los polvos talcos Y muy bien No sientes la sensación De tirante Nada Son maravillosos La verdad Entonces pues Este El color que llevo puesto Que me encanta muchísimo Por cierto Y muy bien Luego Venga Que ya falta menos Para que no sea un vídeo tan largo Luego me pillé Esta paletita Que es de la marca Ledoux Makeup Que vale 1€ 1€ Y te viene Un iluminador Y dos coloretes Es el colorete Que yo llevo Aplicado ahora mismo Y el iluminador Que yo llevo Aplicado Ahora mismo 1€ Tienes que tener Un cuidado Con el colorete Amiga Porque tienes que coger Pero en plan La puntica Y quitarle bastante El exceso Pero mira el iluminador Mira el iluminador Es más Es la que llevo yo también En el ojo Sé que esta marca También tiene Paletas de Sombras A 1€ Tengo que mirar A ver si las encuentro Y me pillo alguna Y se las enseño Por Instagram Hagan como funcionan Si merecen la pena Si no Etcétera Etcétera Por 1€ Porque yo Expectativa Muy baja La verdad Digo 1€ Esto no va a pigmentar Ya verás tú Una mijita No que va Ganando como siempre Essence Y Catrice Me pillé En Essence El primer Para sombras Que es super Mega hiper famoso En plan Lo ha recomendado Un montón de gente Pero yo Lo que utilizaba Como primer Era un corrector No sé Tenía un corrector Pues yo aprovechaba Y me ponía Corrector Nunca había Pensado En comprarme Un primer Que sea con el corrector Yo tiro Tal No sé qué Y pues una chica Muy maja Que trabaja En Primor De las arenas Pues Estuvimos hablando ¿No? Ahí Me recomendó El primer Y como había Un 3x2 ¿3x2? Sí Un 3x2 Pues digo Mira Voy a aprovechar Y lo pillo No sé Porque no me lo pillaba Antes La verdad Muy muy bien Da un poquito De color Con lo cual Si tienes el párpado Con alguna venita Y tal Pues te la cubre Una maravilla Y como había Esto Un 3x2 Pues Me pillé Este lápiz De ceja De Catriz Que viene Por un lado El gupillón Y por otro lado La mina Que es de estas Que son Super mega Hiper finitas No se preocupen Que les he hecho Un clip Para que lo vieran De cerca Yo me cogí El tono 40 Creo que es el más oscuro A ver Yo es que De primera No me gustan Las cosas retráctiles Ni Los lápices Para labios Retráctiles Ni Para ojo No me gustan Las cosas retráctiles Primero Porque Siento Que se gasta Mucho antes Y porque Se gasta Mucho antes Básicamente Con un lápiz Con el que Hay que sacarle punta Que sí Que es un poco Cuñazo Porque tienes que Estar sacándole punta Pero yo siento Que esos lápices Duran más Que los retráctiles Y dirás tú Entonces ¿Para qué lo cogiste? Tengo la inteligencia Justa Para pasar el día Y es que No me llega Es con lo que Es con lo que me he hecho Las cejas Hoy Con el truquito De la gomina Que si no has visto El vídeo De cómo hacerte Las cejas laminadas Con gomina Rápido Tal El vídeo Anterior Que fue un Instagram Story No Fue un Instagram TV Que les hice Que también se lo subí Por aquí Para que vean El truquito Súper mega Hiper fácil En vez de ponerme La pomada Pues utilicé El lápiz Y me gusta O sea Lo que es el producto Me gusta Pero No que sea Retractil Porque yo Siento que esto Se me va a gastar Muy rápido Yo soy más de pomada De cejas La verdad Tengo que decirlo Pero bueno Me pillé este Y luego mi madre Y yo nos cogimos Un Un pintaguña Que bueno Un pintaguña De color Topo Creo que No lo he traído Pero De essence Básicamente Espera que te lo traigo Para que lo veas Es este color Así en un tono Máguve Que lo escogió mi madre Y la verdad Es que No salimos mucho De estos tonos En plan Burdeo Negro Estos tonos Y poco más ¿Sabes? Entonces Cuando me lo enseñó Dije Perfecto Me gusta Me agrada Entonces pues Nos lo pillamos El tono es 67 Free spirit Espíritu libre Y creo que lo tengo yo De este tono Parecido Del bazar chino Pero bueno Era un 3x2 Entonces pues Cogimos eso Y por último Ya saben que Essen y Catriz Suele descatalogar Muchas cosas Sobre todo Cosas que a la gente Le gustan Yo no sé Estaban descatalogando Cosas Y vi que estaban Descatalogando Este corrector Que es de Catriz El One Drop Coverage Lo estarán viendo En el clip Vale Porque El idioma es querida Aquí no Entonces Vi que lo estaban Descatalogando Y yo hace tiempo Me pillé El mismo Pero solo estaban Descatalogando Algunos tonos No estaban descatalogando Todos los tonos Sino algunos En cambio Esta vez Estaban todos los tonos Como que los iban A descatalogar Y yo en su momento Me cogí El 30 Que es el que llevo Yo hoy Aplicado Y como no me acordaba Del tono que tenía Me cogí El 10 El Light Base Que este No lo he abierto Porque todavía Tengo de este Y me lo pillé Porque me gusta muchísimo Este corrector Mucho 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 Lo compraría Por su precio Original No Porque vale 5 euros Con algo Y para eso Me compro El de Catrice Wessens El camuflaje Porque me sale Más barato Y porque sinceramente Cubre muchísimo Y merece mucho La pena Por su precio Original No lo compraría Pero Así de rebajado Que estaban Creo que a 2.99 Si Si Y pues me Pillé Pues otro Para Para tenerlo Y es una pena Porque la verdad Que es un corrector Bastante bueno Que corrige muy bien No es super mega Hiper pesado Pero corrige muy bien Viene con un aplicador De gotero Que es un poco Coñazo También te digo Pero Ven Es como Que es muy Líquido Pero no Sumamente líquido Es como Lo guay Y pues nada Eso ha sido Todo Espero que les haya gustado Como siempre En la pantalla En la cajita Tienen mis redes sociales Para que me puedan seguir Yo les mando Un beso enorme Y nos vemos pronto En un próximo vídeo Adiós Gracias por ver el video